Pues Jesús, solamente estaba... Ah, porque verga me pegas, pues, hijo de tu puta madre. ¿Ah? Porque eres mi amigo. No eres... No eres... El acto y el blanco. Eres mi amigo. Escúchame, escúchame, escúchame. Dime. No, no, no seas violento, que está mal. Ser violento. Está mal, está mal. Yo no soy violento, soy una persona muy pacífica. Vale. Voy a ir... Voy a ir a por un Reaper. ¿Vas por un Reaper hoy? Sí. Reaper, no me voy. Si haces tantas cosas en un día, no tendrás que hacer mañana. Cabrón, Reaper, necesito un dino para murfearme esto. ¿Sabes? ¿Para qué? Para, Fluctu. No le hable así a este señor. Él es muy tranquilo. Y no puede entender ahí si le dices cosas groseras. No le hable así a este señor. Gracias.